Toma Patrimonial Cámara Emergente Relatos y Contrarrelatos de las Mujeres en Moral Jalambombo podría ser una fiesta o mejor un baile, tal vez un problema que no se resuelve. Muchos significados distintos se asocian con esta sonora palabra campesina, tan común para los abuelos y abuelas que llegaron del campo a poblar a Moravia. El calambombo es en realidad un hueso que se obtiene de la res para preparar caldos. Podría ser solo un hueso, pero cuando en las cocinas no había comida suficiente y la carne se veía lejos de las posibilidades económicas, el calambombo pasaba de olla en olla para darle sabor a las sopas y caldos que animaban nuestras familias. Quien obtenía el hueso, generalmente regalado por algún carnicero, lo usaba y al día siguiente lo compartía con su vecino. Como era tan grande, hasta ocho familias podían aprovechar el mismo calambombo cuando les correspondiera el turno, hasta que el hueso perdiera la sustancia y dejara de ser portador de la alegría momentánea que implicaba su llegada. Compartimos esa tradición del campo que nos ayudaba a resolver una necesidad y que al mismo tiempo nos recordaba que hacíamos parte de una comunidad donde siempre había una vecina dispuesta a compartir sin reparos lo que había en su casa. De este modo, las mujeres nos cuidábamos entre nosotras porque entendíamos que era importante estar juntas. Así también construimos este barrio. Proyecto del Centro de Desarrollo Cultural de Moravia. Convenio de asociación entre la Alcaldía de Medellín y Confenalco Antioquia. La Alcaldía de Medellín y Confenalco Antioquia